A priori parece que el colectivo de transexuales está de enhorabuena, porque después de una larga lucha y después de haber anunciado que a partir del próximo lunes día 15 iban a iniciar una huelga de hambre en reclamación de la ley de identidad de género, bueno pues ayer el ministro de justicia Juan Fernando López Aguilar garantizó que antes del 30 de junio presentará la reforma de la ley reguladora del registro civil, lo que permitirá a las personas transexuales modificar su nombre y su sexo registral con el fin de adaptarlos a su verdadera identidad sexual. De todo esto vamos a hablar hoy con Andrea Muñiz, presidenta de transexualidad Euskade. Andrea Muñiz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Begoña. Bueno, pues estáis de enhorabuena y además os habéis librado de la huelga de hambre, ¿eh? Bueno, sí, sí, pero bueno, si no habría más, o sea, si habría que seguir, habría que seguir para adelante. Claro que sí. Bueno, ayer decía esto Juan Fernando López Aguilar, de todas formas, esto era algo que vosotros venís reivindicando desde hace mucho tiempo y que José Luis Rodríguez Zapatero había prometido en su campaña electoral. Sí, lo había prometido, lo anunciaron, el primer anuncio fue en junio, el 1 de junio del 2004 y ha habido cuatro anuncios durante dos años y bueno, la verdad es que es algo que era un cambio en el código y realmente, o sea, no supone dinero realmente para ningún contribuyente ni nadie, ¿no? Entonces, en realidad era una reivindicación histórica, entonces era, no se podía esperar más, vamos, había que hacerlo. Andrea, para la gente que no sepa muy bien de qué va todo esto, reivindicabais la ley de identidad de género, ¿qué es? Es poder cambiar en toda la documentación, en el DNI incluido y en la partida de nacimiento, poder cambiar el sexo psicosocial al que pertenecemos. Una forma más fácil de explicar es, en mi documento nacional de identidad, concretamente sale mi nombre que me pusieron a nacer, que es un nombre masculino y que nací como varón, ¿no? Entonces era que en la nueva partida de nacimiento pondrá que nací hembra y que me llamó Andrea. Y entonces en mi DNI pondrá que soy hembra, o monohembra, no, pone, creo que pone mujer femenina, creo que pone, y pondrá mi nombre que es Andrea, ¿no? Entonces es eso. Pero claro, ayuda a cambiar carnes de conducir, el paro, por ejemplo, ayuda a poder entrar, o sea, entrar en el mundo laboral, es abrir muchísimas puertas y no tener que estar dando explicaciones a todo, a empresarios o a cualquier. Todo el rato, todo el rato, todo el día, desde que te levantas hasta que te llegas a casa y estás haciendo cosas por ahí, cada vez que tienes que estar enseñando el DNI, todo el rato contando tu vida de que es que eres transexual, que es que eres esto y esto y lo otro, porque claro, no corresponde la foto de tu documento nacional con tu nombre, ¿no? Ni con tu sexo, ¿no? Entonces, de hecho, ahora, yo ayer hasta me llamaba la atención que ahora, por ejemplo, mujeres transexuales, hablo de mujeres transexuales, de los hombres transexuales, por lo mismo, también van a tener sus derechos, claro, son transexuales también, ¿no? Pero yo hablo por la parte, por mi lado, por mi parte que me toca, ¿no? Como mujer transexual, ¿no? Que será, de hecho, ya tendremos que empezar a quitar ya la palabra mujer transexual, ya tendremos que empezar a ser mujeres a secas. Y ya está, claro. Y ya está, igual que tú, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, tú no eres... O sea, de hecho, tú no vas... Imagínate, el otro día, en otro reportaje en prensa, ¿no? Dije algo que, bueno, se malinterpretó un poco, ¿no? Y es, a título, digo de la misma manera, que ahí se me ha ido un poco, así que es... Tú, por ejemplo, no tienes que ir explicando a nadie que tú eres una mujer monosexual, ¿entiendes? Entonces, yo no tengo por qué ir explicando a nadie que soy una mujer transexual. Entonces yo ahora... Entonces es eso, ¿no? Es el no tener que demostrar todo eso, ¿no? Decir todo eso, ¿no? Andrea, ¿esto os va a ayudar también a la hora de encontrar un empleo? Porque, claro, tú vas a ser una mujer absolutamente como yo y no vas a tener que dar ningún tipo de explicación. ¿Os va a ayudar esto? Muchísimo, 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 muchísimo. En realidad es que, aparte de que es una reivindicación histórica, es que muchísimo, muchísimo, porque es que hasta ahora todos los empresarios, cuando veían el DNI, te echaban para atrás, ¿no? En cuanto veían, no, no, o sea, ya piensan... O sea, hasta ahora era transexualidad igual a, por ejemplo, o sea, era algo como algo teyorativo, ¿no? Era que no éramos de fiar, que podríamos ser, pues, delincuentes o algo malo, ¿no? Entonces, y que no es así, o sea, que somos... Bueno, hay de todo, ¿no? Pero quiero decir, pero hay de todo igual que una mujer que no es transexual, ¿no? Entonces, dime, dime. Sí, decía que ahora para poder cambiar el nombre y el sexo en la documentación se va a exigir un diagnóstico facultativo y un determinado periodo de tratamiento médico, pero no se va a exigir que se haya completado quirúrgicamente el cambio de sexo. Creo que solo hay una comunidad que financia este cambio de sexo, ¿no? Sí, mismo es Andalucía. Sí, sí, el Carlos Salla, ¿no? Pero, bueno, poco a poco van saliendo ya comunidades, ya lo va a introducir también Extremadura, ya se han, bueno, están estudiando... Bueno, hay una unidad de género, bueno, se está creando, ¿no?, en Cataluña. También se ha comprometido Asturias y Aragón, ¿no? Y, bueno, poco a poco, eso ya es poco a poco. Oye, ¿y en la comunidad autónoma vasca qué os dicen? Pues, bueno, el señor Inclán y el trepartito en general, el gobierno vasco en general, ya dijeron en febrero, ¿no?, que, bueno, que dejaban las puertas abiertas a esto, ¿no? Que es una cosa, que es un tema que también dará mucho que hablar, como esto, ¿no? Pero, bueno, yo siempre digo que es que en realidad en el País Bosco no somos tantas personas. Claro, ¿cuántas personas? El propio señor Inclán, en unos, pues, una especie de censo que hizo, de a ver cuántas personas posibles habría ahora mismo en el... Ahora mismo no, hizo la cuenta desde el año 2000... No, 2000, perdón, me he equivocado. Desde hace 22 años, desde hace 22 años, cuántas personas estamos en tratamiento endocrinológico, ¿no?, en las tres comunidades, ¿no? Bueno, concretamente en Vizcaya, en Buzcoa y en Álava. Sí. Y dijo, en 22 años, dijo que éramos 36 personas. Eso no supone nada para nosotros. No supone nada. Nada, nada. El otro día lo dije yo en prensa. Solamente una operación, ¿eh?, una operación de cirugía de racinación sexual, que, bueno, que es lo que generalmente se conoce como cambio de sexo, ¿no?, una sería lo que se gasta, o sea, que de hecho, en un año entero en clips. Fíjate. En su oficina. No es nada, ¿tiendes?, pero que es que aparte que ya no solamente es, que es lo que muchas veces siempre entra el debate de lo de ¿y por qué no puede entrar, pues, la boca? ¿y por qué no entran los dientes? ¿y por qué no entran, pues, diferentes cosas, ¿no? Y yo siempre, los colectivos siempre lo que dejamos bien claro es decir, pero si nosotras no estamos diciendo que entre solamente lo nuestro, sino que entre todo, que claro es que yo también tengo boca, que yo también tengo ojos, ¿no?, o sea, que yo también tengo mis cosas, ¿no?, pero que eso, que estamos hablando para un porcentaje muy pequeño, que en realidad no somos 10.000 personas, somos muy pocas. Andrea, ahora ya el Ministro de Justicia garantizaba esta reforma de la Ley Reguladora del Registro Civil, ¿cuál es el paso siguiente que vosotros vais a dar? Pues por ahora nosotros seguimos confiando en el PSOE, en el PSOE y, bueno, y lo siguiente ya será esperar a ver qué dice la Ministra de Sanidad respecto a lo de las operaciones de cirugía de reaccionación sexual, ¿no?, pero, bueno, estamos muy satisfechas con el, espera, si me pasan una nota, sí, estamos muy satisfechas, o sea, de que por una vez más, ¿no?, el PSOE se ha hecho eco de nuestras reivindicaciones, ¿no?, las reivindicaciones de, sobre todo, de todo el movimiento transexual, ¿no?, que ha sido súper unido, además, ¿no?, estos días, ¿no? Pues aquí lo vamos a dejar. Andrea Muñiz es la presidenta de Transexualidad Euskadi. Te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Bueno, y quiero, es decir, la última cosa, queremos agradecer, por lo menos desde Transexualidad Euskadi, agradecer todas las múltiples expresiones de solidaridad, tanto en España como en el extranjero, el apoyo, pues, a nuestro colectivo, ¿no?, porque, sobre todo, a los medios de comunicación, pues, habéis hecho un gran eco, ¿no?, sobre nuestra situación, y eso es todo, ¿no?, y a vosotros, a vuestro programa, y eso, ¿no?, a los medios de comunicación, al final, y que lo habéis entendido muy bien. Gracias, Andrea, hasta otra ocasión, que todo vaya bien. Ahorra. Muchas gracias, Begoña Ahorra.